Hey, hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video de Tibia, donde nos encontramos en la Ape City, en Banuta Estamos con el NPC Heracles y lo que vamos a hacer hoy va a ser dos voces El voz de las medusas y el voz de la Serpent Spawn, que es el Noxious Spawn Así que, no traigo una pala para irnos por el atajo de Banuta, pero nos vamos a ir por aquí Que es bastante cerca, ya estamos aquí prácticamente Para ver que suerte tenemos con los voces Y también pues esperemos sacar algo bueno de ellos Y que esté abierto el teleporte y no tener que romper las ámforas Pero pues si hay que romperlas nos tomamos un minuto, así que da igual Vamos a ir a ver si está abierto Nos dirigimos para allá Y esperemos que así sea Por cierto, soy nivel 238, lo cual no veo una complicación para matar al boss A cualquiera de los dos Así que, no creo que tengamos problema con eso Y para acceder a los boss, para los que no lo saben Es haciendo las tasks de Grizzly Adams, que él se encuentra en Port Hope Y es cosa de matar 500 medusas y 800 Serpent Spawn para abrir los voces En el caso de, por ejemplo, el boss de las hidras El cual subí hace ya algún tiempo Hay que matar 650 hidras para Uy, nos acaba de dar un freeze Matar 650 hidras para poder acceder al boss Damani Y como veo bichos dañados, me imagino que está abierto Y efectivamente está abierto Y ya rápidamente nos encontramos aquí con La pega Y así vamos limpiando Listo, oh miren una Cronargo Genial ¿Qué nos dio este? Dinero Y muy bien, a ver ¿Dónde se encuentran estos? Ok, acá está Uy, otro freeze Corremos Así nos vamos a ir Y aquí está el TP para el Noxious Spawn Así que entramos Efectivamente aquí se encuentra Vamos a matar Vamos a matarle rápidamente Uy Me equivoqué de tecla Le fallé Otra vez Otra vez, de verdad Otra vez, de verdad y listo, como podemos ver el loot fue un Time Ring, perdón, un Life Ring un Spellbook of Mind Control una Mercenary Sword una Noble Axe, un Crown Armor y la Claw of the Noxious así que bueno pues ese ha sido nuestro loot y nos vamos a dirigir para el Boss Gorgo el de las Medusas ahora uy, no tengo cap ¿cuánto pesa? 99 vamos a tener que gastar algunas manas para poder cargarlo y así pues digo aprovechamos hacemos ML, listo uy muy bien pues ahora nos vamos a ir al Boss de la Noxious al Boss Gorgo y ese se encuentra aquí mismo en el primer piso solamente que en al norte al contrario de este este se encuentra al norte así que vamos corriendo ahí la Mega Pega aquí como vieron no es un Boss difícil uy, otro Freeze es un Boss prácticamente igual al es aquí no recuerdo déjenme ver es un Boss prácticamente igual al al a un Serpent Spawn así que no es no, esto no es estos oh oh, miren y aquí es donde está la famosa puerta del nivel 999 cuánto pesa la bolsa listo encontramos un Damaged Steel helmet genial lo vamos a conservar ahora el Boss Gorgo ah, ya vi donde era vamos a ir rápidamente vamos a librarnos de estos bichos era un poquito más arriba nada más no sé qué loot nos dé el Gorgo esperemos que nos dé algo bueno lo cual nos vendría genial ay, parálisis y hemos llegado aquí está el Teleport entramos y dice que tenemos cuánto 10 minutos ah, lo matamos antes le vamos a meter un Notoric Core nos curamos un Tito Tempo Xori Gran Xori y un Xori Granico y listo se murió no fue la gran cosa de hecho fue bastante sencillo y el loot fue el siguiente de las cosas que se pueden llamar importantes así que digo alrededor de unos 30k pues no está nada mal y no la vamos a pirar de aquí que no nos trapeen metemos velocidad nos curamos y listo pues esos esos han sido los los boss lo bueno es que tenemos una Cloud of the Noxious LOL UTORITERAL en verdad muy bien déjenme decirle al muchacho que es UTORIPOX uy se viene la pega no la piramos rápidamente aquí vamos para la salida estamos a punto de salir y pues nada nos vamos a ir por el teleport del atajo no soy tonto bueno no nos fuimos para el del atajo va a ser cosa de simplemente regresar otro freeze está lleno de porquerías aquí listo vamos a regresar para donde estábamos y básicamente eso es todo no les voy a quitar su tiempo yéndonos de nuevo hasta Grizzly Adams pero ya después de pedir el boss es cosa de ir a buscarlo a los lugares a los que fuimos regresar con Grizzly Adams y eso es básicamente todo se lo entregan y él si ya terminaron sus 100 task points bueno les va a dar un boss point o les va a sumar puntos cada vez que hagan las tasks maten un boss para llegar a los 100 y empezar la task de los demons para hacer demonok así que bueno yo me despido este fue el video de los bosses de Medusa y Serpent Spawn que se encuentran los dos en Banuta aproveché para en vez de hacerlo separado los hice juntos pero bueno eso ha sido todo espero que les haya funcionado a los que lo han visto y lo han utilizado para alguna cosa les deseo mucha suerte en el lot que vayan a obtener cuando lo hagan y que logren conseguir la task y no les demore mucho esto ha sido todo les mando un saludo a todos y que estén muy bien nos vemos y hasta la próxima hasta luego